oiga vamos con el programa hoy oye que triunfó en la final el viernes de la luna casi dos millones bueno no el rating oficial el de todo que es el promedio con pico el promedio es un millón trescientos que es muy alto pero tuvo picos pero tuvo pico de un millón seiscientos y caché o sea que es más alto todavía o sea es decir yo creo que cuando estaban dando el ganador seguramente tuve ese pico no que era como el moneda y el trofeo para todos lados no ahora el programa y lambda con su trofeos porque nos está presumiendo mucho en instagram al nuevo novio pues es que ya te acuerdas que aluja lo ponía cada dos segundos en las historias pues ahora a este chavo que también es actor ya también nos lo ponen las historias cada dos segundos entonces anda muy feliz lambda feliz 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 hombres y según lo revelado por la productora del programa hoy acaba de decir que pues que efectivamente viene una segunda temporada de las estrellas bailan en hoy pues será esperarse ajá ya ves que viene devuélvanos a la hora hay que eres a la hora en la segunda derecha no la gantula no te acuerdas hay si es cierto verdad si sabes quién debería estar en él acuérdate que no sé qué problema tuvo que la quieres matar no pero no la debe no la debe no la debe no cuando la debe la no la quieres matar se salió porque ya no podía no bueno a quién te gustaría el inme y me estaría espectacular baila muy bien a ver productores de hoy tráiganos al inmei aparte de aparte dice cada si es como muy políticamente incorrecta si no es muy así bueno que para octubre para octubre entran a la nueva temporada de las estrellas bailan en hoy bienvenido sea ajá y que va a ser el mismo formato yo creo que van a volver a traer a lola cortez o sea lo mismo que les funcionó pues porque además ha sido un éxito no usen son números que no habían tenido desde hace muchísimo rey y en el rey tiene pues ahí está el programa hoy tendrá nueva temporada ahora y ahora que andamos hablando del programa a qué quieres me están pidiendo le piden la manita al producir a ver este lómez dice jesús que te parece que nos saques la manita ahí está la manita de las uñas también se desvestía alma muriel dice paco rivera de alma yo no he visto fotos así dios se ve hermosa anna martín no estoy diciendo que no me escandalizó ni nada pero el punto es que no todas andaban así pues sí exacto sí 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 también se desvestía julissa pero en las películas también meche carreño también todas ellas pero pues no me chica reglas y única sabes que tenemos un vídeo que es un trancazo en el que fue de de rebeca silva que es que era un monumento de mujer y vayan a ver lo que fue de rebeca silva así lo postean y ahí está el vídeo y para las señoras y los señores que les gusta jorge rivero otro símbolo sexual de jorge rivero no y su historia sí 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 hoy ya que andamos en hoy hablemos del tarado de hará de la hay perdón de hará de la torre del próximo cándido pérez qué tal hay que ya se estrenó en eeuu el cándido pérez y los faranduleros que nos ven en eeuu dicen que es una porquería es que no todo el mundo lo decía aquí los infiltrados pues en el programa decían que te acuerdas que a mí me platicaron que no le hallaban el tono que tardaban horas y horas de grabación me contaron al interior de televisa y aquí lo dijimos en exclusiva que era un desastre pues el desastre llegó a la pantalla entonces la gente que lo ve en eeuu en este momento los domingos si no me equivoco dicen que no aguanta ni cinco minutos porque además tienen risas grabadas como de los ochentas con el chavo no este programa tiene risas grabadas de acuerdas total declarado la torre mira yo digo porque mucha gente dice ay pero es que caras que no sé qué que pobrecito que ahora todo lo que sale yo pienso que tarde o temprano la vida alguien me dijo una vez una frase la vida es como el supermercado tú no te vas no te vas sin pagar del supermercado tú pagas al final y si no te agarra la policía como de que no pues a mí nunca me produce el ratero el ratero el ratero ratero les conté mi experiencia de estudiambre ratero ratero pero por hambre bueno total en que este hombre grabó un comercial si no hará de la torre a lo que yo voy un poco antes de decirles esto es que finalmente hará ha hecho muchas cosas o sea es un es un tipo que vaya tiene una larga lista de anécdotas no agradables y no bonitas porque es prepotente porque tiene una forma de ser muy desagradable a veces yo siento que lo que está pasando ahorita es que simplemente se le está descubriendo quién es el verdadero hará está enseñando el cobre para acabar esa frase a tal exactamente bueno total de que él en ese comercial dijo sabes que tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de papantla y tu primer préstamo de money men que ambos te generan cero interés bueno para empezar y que mamuco comercial pero aparte que mentiroso porque los voladores de papá antes les una tradición y es un espectáculo tú lo acabas de ver medir me decías acabo de ir a estar él y es una que expone la vida pero pero siempre pero diario en protección de la protección es un mecatito que para quienes no sepan no trae ninguna protección no tienen red no facundo un día lo explicaba que se fue a hacer un como una dinámica y dijo ahí me jugué la vida porque haces mal el nudo y la literal no ajá entonces y además es parte de nuestra cultura imagínate la gente que viene al extranjero yo que estaba ese día en escalera hace dos semanas a gente que ve ese show los la gente del extranjero se vuelve loco produce es que ese es el show estrella yo también ya lo vi hace algunos años padres y si es lo mejor hay un show al final de en escalera de los que han ido ya los que van a ir pues hay un show muy padre y presentan a los voladores de papantla entonces son pues yo creo que todo el mundo conoce este este baile esta tradición que es tan padre no tan madrísima en el aire que se juegan la vida los voladores claro al entonces tomar ese respeto no es como ponerte a hablar de no ser el baile de los viejitos de la danza del venado en sonora a ver si son tradiciones no y yo alcanzo a entender que hará de la torre no escribió el texto pero lo dices o sea en el momento que a ti llega el texto no te estás percatando que está siendo discriminatorio y que está siendo muy malinchista nos dices lo que yo no voy a decir esto no puedo decir esto no alguien inteligente diría no esto no lo puedo decir porque porque me van a atundir en redes porque es una falta de respeto porque porque cambiamos el chiste si esto era un chiste pero no es un chiste así le fue no así le fue y ya el fin de semana pues pidió perdón a través de las redes sociales dijo a quien corresponda recientemente participé en una campaña en la que el mensaje transmitido tuvo un tono e interpretación inadecuados reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje que como mexicano siento una profunda admiración por los voladores de papantla ahora si los admira dice ya no ya no es que no es cero interés y orgullo por todas las tradiciones que forman parte de nuestra cultura por lo que bajo ningún contexto deseo que mi colaboración profesional en cualquier campaña o espacio donde participó pueda ser interpretado como ofensivo para ninguna persona ofrezco mi más sincera disculpa por esta situación y lamento que se haya percibido como una falta de respeto soy un profesional comprometido con ser mejor cada día y tomar esta experiencia como aprendizaje dice era de la torre ahora yo lo que digo ahora la verdad es que últimamente nos has dejado ver un poco de tu personalidad también esta personalidad machista cuando fue el caso nat campos no que además sale y se disculpa grito abierto reclamando así como de pase me voy a disculpar no porque ustedes porque ustedes lo mejor no te disculpes nos dejas ver un poco tu y tu tu interior este lo violento que puede llegar a ser lo poco este educado en muchas cosas realmente ahora de la torre perdón yo en lo personal creo que tu disculpa no la acepto porque creo que no es una disculpa sincera porque él dice que a quien se sintió ofendido dicen por aquí pues que devuelve el dinero no exacto y este y esto creo que va mucho más allá y simplemente lo pone pues debería no debería porque su campaña simplemente es patética patética así se los pongo y creo que ya retiraron la campaña de youtube y todo y ya bye olvidemos el tema pero no olvidemos un un pretito más para la de la torre un puntito y luego que viene el programa y en eeuu no está gustando ajá porque ya vendaron promos aquí en méxico de candido pérez bueno dice al miux hola al miux dice es una disculpa a fuerzas no se ve perdón se me fue no se veía sincera y nada definitivamente no porque además es el texto o sea ni siquiera es vídeo yo creo que ya se da cuenta que no puede hacer vídeos porque nos damos que ni siquiera lo escribió él puede ser una de esas a lo mejor sus sus rps no con dinero baila el perro dice alberto garcía pues sí le tocó dispensarse pues sí le tocó exacto dice dice daniel esteban que hará de la torre se aproxima a ser el nuevo alfredo adame hoy que ha pasado con alfredo adame ay ya no ya no quiero saber qué ha pasado con alfredo adame pues no pasó nada en las pasadas elecciones vimos lo de gustavo no que salió y dijo me quiere matar por guapo como leticia calderón en los ochentas no me odien por ser bonita oye vamos con josé duardo derbez que estuvo en la casa de mara y le llevó cucarachas porque pues ahí hizo una bromita con con este con mara ya sabes cómo es josé duardo pero no solamente eso sino que hubo una declaración que a todos nos dejó perplejos porque confesó que dentro del reality show dentro de la primera temporada tuvo una álgida discusión violenta discusión con su papá bueno pues eso es lo más normal del mundo no porque no lo vimos porque eso eso lo borraron aunque me refiero a lo más normal del mundo es que te pelees alguno de tus padres pues sí pues resulta que durante la entrevista josé duardo recordó alguno de los momentos ríspidos de la temporada y es que al parecer según arro el pleito se derivó de un comentario que hizo en contra de mauricio luego de que él se negó a participar en una dinámica necesaria necesaria para la grabación en marruecos te acuerdas que mauricio estuvo en la primera temporada todos veíamos como que no quería estar que ya no se iba con la niña que la pasea así que ya era como punto y aparte no era mauricio en otro se confirmó que vino el divorcio no correcto este según dice les dijeron que iban a ser una una dinámica dijeron ay qué padre vamos a convivir nada más entre nosotros tres es decir los dos hijos valir y josé duardo este con con eugenio no entonces nos despedimos y los invitó a cenar cada que nos despedimos y nos vamos a nuestros cuartos y nos vemos en el restaurante dice ahí mi papá invita a mauricio a la actividad del siguiente día y yo le dije que no tenía problema nada más me dijeron que la actividad era entre papá e hijos entonces ahí empezó la discusión mauricio se negó a participar en la dinámica y causó la molestia de josé duardo quien emitió un desafortunado comentario que ocasionó molestia entre algunos miembros de la familia dice no recuerdo cuál fue mi comentario pero debe haber sido algo así como hay ni queríamos que fueras algo que ni queríamos y que eso empezó a generar discusión en la mesa y se habrá aventado el tenedor como en la academia bueno como espagueti como anna martín ándale continuó con la historia dice ahí quedó nadie reclamó y en la escena le llegó un mensaje de aislen a mi papá reclamándole mi comentario y mi papá me dice pues que estaba mal me dijo que cómo se me ocurría entonces yo estaba sensible extrañaba mi casa y cansado y entonces mira que se soltó como gordo en tobogán y que empezaron a pero que tú que tú que tú las traes que no me diste ni palos ni pal cancito del de la de la primaria y cosas así se gritaban bueno eso lo inventé yo pero supongo que algo así dice no recuerdo que le dije pero solté con me solté contra mi papá dice mi papá estaba pegado a la silla y mi hermano queriendo me agarrar porque todo el restaurante volteaba o sea fue a nivel épico no y que decía y que este dervez decía pues eugenio que no queda bien con nadie que todo el mundo le reclama que no sé qué dice entonces jose eduardo quien finalmente admitió que que este pues que estaba mal que se fue de la de la mesa habló por teléfono con quien crees con la queen y entonces habló con la queen y que la queen como siempre y tú sabes que los papás saben cuándo nos calman estás de acuerdo saben que a qué tornillo apretar o aflojar no son tus padres y te conocen desde el día que naciste entonces le le apretó el tornillito de la tranquilidad y de la paz y le dijo bájale dos rayitas no y ya regresó mucho más tranquilo pero todo fue mira eso se lo debes a la queen eugenio derbez además de haber mantenido a tu hijo además pero y de la educación y todo total de que así estuvo pleitazo que nunca vimos del reality de los cervezas mira mamá chismosa hola mamá chismosa saludos hasta hoy ya dice mamá no conectó con jose eduardo ya fue grosera cuando él le preguntaba cosas a poco a poco le preguntaba cosas a mara o es que mara como que anda medio de malas últimamente anda de mala hay 500 saludos desde la ciudad de méxico nos dice celeste muchas gracias celeste si llevamos ya pasamos de 500 muchas gracias y bueno están nos están diciendo muchas cosas de quién crees de cristal silva que si ya está en el aeropuerto que si ya dijo que si nos dice la lofer que es que ya aceptó que se dejó ganar por la buena hablemos de este tema resulta que hay es todo un tema en redes sociales ayer hubo expulsión eliminación en el survivor méxico y pues resulta que se armó una cosa tremenda porque pues le parece ser que se ponen de acuerdo para nominar a cintia y ya cristal no recordemos que hubo cambio de participantes entonces los halcones que se fueron a jaguares no quieren a cristal ni a cintia pues a los que llegaron no quieren a nadie eso como sam el gary y el paco ponzoña paco paco cizaña le dice paco cizaña y ponzoña y tienen a la bruja se unió el hambre con las ganas a la bruja la alejandra no se arman todo el complot y dicen vamos a nominar también alejandra dijeron porque así a ella si en dado caso llega a perder la prueba de eliminación pues a las la la salva el tótem teniente en un tótem sin todo un general creo tienen o algo así el capitán tiene un tótem ahorita y entonces como es como es bueno pues total de que la cristal silva se había encontrado el tótem que parecía más muñequito vudú así es bueno pues un chiquitito hace una cosa muy chiquita entonces lo traía y uno piensa pues lo va a sacar porque la acaban de nominar pues no salvarse claro se lo regala a cintia y cintia se salva y entonces a la prueba de la eliminación se va en cristal y se va alejandra y pierde cristal pero fue clarísimo que cristal se dejó perder porque caminaba lento pues es que no armaba el rompecabezas es que de hecho cristal es una de las que era una de las concursantes más fuertes no perdía una competencia yo creo que cristal a partir de que se le fue el galancito que había conseguido adentro dijo yo pero si se va a casar no también dicen que por eso se pero tú te acuerdas que siempre estaba muy pegada a eduardo no pero eso ya fue eso hace como dos meses a partir de ahí como que cambió siento que perdió un poco de fuerza no o sea como que dijo allá pero no es por la boda otros dicen que porque ya está la boda planeada pues es que se tiene que ir a medir el vestido a comprar las flores y a operar las porque tiene cicatriz donde por el golpe que le dieron la semana pasada se quitó ayer el cómo se llama pues un como curita que traía la y trae una súper cicatriz yo creo que va a correr inmediatamente al cirujano él no pero si ya está la boda de puerta pues es no yo no creo que vaya a querer estar en la boda con una cicatriz de ese tamaño porque la así que porque además recuerda que es una reina de belleza mira ese pensamientos x acaban de entrevistarla y ya dijo que si quería ya salirse por la boda que lo acaba dice luis que ella pero a ver no te parece irresponsable o sea tú para qué entras si ya te vas a casar y te urge casarte pues es que desde un inicio tenía fecha aquí lo dijimos no si ella se iba a ir cuando ella quisiera cuando fuera conveniente usted digo tiene que ir a medirse el vestido a comprar las cocas a ver quién le va a hacer el pozole a ver cómo va a estar todo ese asunto de la boda y desde adentro desde la isla pues no lo puede hacer pues no nadie le quita el derecho a cristal de si se quiere salir del programa dice el sacan y pero entonces de mejor me voy expulsada o sea me quiero ir como se fue tenis tenis se fue no lo expulsaron pero entonces tú te dejas ganar tratando de engañar al mismo formato no ese 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 es el problema tratando de de traicionar el formato si ella se quería ir pues levantan no están secuestrados nos dicen aquí que porque survivor se alargó ajá y entonces ella pues ya no le convenía no pero pues han salido justamente los que tienen que salir cada semana no es que los o sea que metieron más gente para alargarlo sino que han salido cada semana sale uno no no es como en la academia que dice nada y ahora no se va nadie aquí entonces yo creo que no se alargó no bueno no sé pues mira se ha alargado no a mí me parece una falta de respeto de cristal o sea porque entonces si tú no te vas a comprometer al reality cuando te hasta que termina el reality entonces no eres profesional allí dentro de survivor méxico hay un señor que acaba de perder a su mamá que se acaba de morir su mamá y el señor le dieron la opción pero porque el señor volteó y dijo a mí me enseñaron a cumplir mi llamado hasta el final pero qué pero qué pasa si tu cuerpo ya no quiere estar ahí tienes que aguantar como eso de eso te digo levantas la voz y dices que me voy quiero oír pero no engañas si lo engaño porque es un engaño el televidente están engañando al televidente intentaron manipular al televidente las cosas tendrían que ser mucho más claras y ya no quiero estar punto aunque dice la luna que si metieron a dos más claro a fernando ya ya valeria que no sacaron a nadie y metieron ahí pero pues se alargó dos fines de semana más no sé si no es mucho tendría que estar terminando no sé a finales de a mediados de julio pues pues así están las cosas en tv azteca y en la mañana en venga la alegría estaban enojados y le tiraron a cristal silva y eso que es de ahí y le tiraron que no estaban satisfechos no estaban contentos con que una persona haga lo que hizo no o sea porque tú puedes levantar la voz y dices que ya no está a gusto mi ya me da mucha ansiedad estar aquí ya me quiero ir yo me tengo que casar a bueno pues todo mundo diría como con denis ok pues sus razones tienen pero se deja ganar en el en el juego de el grupal no se deja ganar en el juego individual y quería ver una cara de tontos pero como se descubrió no pues bueno dice nos gusta la camisa de snoopy que trae el exito y que padre alex no seas tan dramático y ve la entrevista no se le ve la cicatriz primero y luego opinas especulas mucho dice anamari lo era mirar a mar y mirar a mar y la cicatriz de la vi ayer en el programa de televisión y lo y lo vi en mi pantalla y le vi la cicatriz segundo dramático soy y que tiene y arriba el drama y así y que este programa es así como ves pues así somos que quieren no hay nada que hacer yo no produce arriba cristal dice la lo fair bueno es que era de las más fuertes y claro que tenía su último obvio obvio y a lo mejor muchos creíamos que llegar a la final y esto ya no ya nos dejaron a la bruja y a mi pobre cintia me la dejó sola porque todos todos contra cintia porque cristal y cristal por eso ya nos la dejó sola cintia perdón ajá ya nomás son dos mujeres la bruja y ella en el equipo y los demás todos los demás están aliados con alejandros y ya se hacen llamar las llenas las llenas pues ya pero lo interesante es cuando saquen a cintia a ver entre ellos quién va a ser la siguiente víctima nominada o con loteada no porque pues obviamente tienen que sacar a tienen que sacar a uno de ellos entonces se van a tirar traición van a empezar a tirar entre ellos eso va a estar interesante yo creo que a don jorge a don george sí pues sí como que lo ven como el más débil no aparte él sí no hace con tanto complot el complot otra y paco y gary y alejandra ok y vas a ver que van a llegar a la final y ahí también que se preparé el del sombrerito este el que entró con hernando fernando porque tampoco es el grupo y en el otro equipo que me querrás con más en el otro equipo no tienen mucha hambre no han comido no han comido bien paco sigue de no como pablo pablo se salvó este pero pues pobrecito la verdad es porque la de porque no lo dejé de ser sincero lo dejé de ver estas semanas pero ya me pongo el corriente está bueno está bueno ahora el rating les ha ido muy bien en la descripción del vídeo está el link para la segunda hora y también lo tenemos como comentario fijado en youtube ahí está un comentario fijado con el link para que nos acompañen en la segunda hora hay un accidente de un famoso una actriz sale de una televisora bueno de verdad hay claudia ramírez la traigo atravesada porque ahorita te lo digo vámonos a la segunda hora porque el programa va a estar más intenso y dramático como que no es novelas va a estar más intenso y tampoco el programa va a estar más ile Mauricio también a vivir la nada aumenta de un aumento de toda дальше gastronomología 30 o siempre que haremos 3 horas y son 7 que marques de grabar esa parte aumentó la segunda hora por el hora de beber tanto entidad está muy divertido y laδήota para que no tengas un apoyado más ダ clear más indignado y está muy cobrado esto que no está muy cortado además el tema nos ayudó la que terminó la célula 36 omente apareció 表tte con las